¿Qué tal gente? ¿Qué tal amigos? Aquí estoy de vuelta con un nuevo video recomendando películas como siempre. Por acá te dejo la lista de reproducción donde vas a encontrar un montón de temas diversos al estilo de estos videos. Como siempre digo, acá solamente te recomiendo las mejores películas de la temática que estoy tocando en cuestión. Y hoy vamos a tocar el tema del... ¡Pum! El boxeo, exactamente. El mundo del boxeo en las películas. Así que si te gusta este tema, si te gusta el boxeo, las luchas, más que nada el boxeo en sí, este deporte. Aquí te dejo las mejores películas que tenés que ver sí o sí. Vamos a comenzar este puesto número 7 con un dúo de películas recomendadas. Por un lado tenemos esta película de la India llamada Maricom. Es del año 2014 y está dirigida por Omun Kumar. Y la otra en este nivel número 7 es Ali del año 2001 y está dirigida obviamente por este gran director como es Michael Mann. Puesto 6 para este otro dúo de películas. En este caso tenemos Cuerpo y Alma del año 1947 y está dirigida por Robert Rosen. Y la otra es Gentleman Jim y está dirigida por Raúl Walsh y es del año 1942. Seguimos al puesto número 5 con estos dos films también, un dúo de películas. Por un lado tenemos Champion o también conocida como el ídolo del barrio. Es del año 1949 y está dirigida por Mark Robson. Y la otra es Nadie puede vencerme o The Setup, como le han llamado en el título original. Es del año 1949 y está dirigida por Robert Wise. En el puesto 4 tenemos estas tres películas, ahora un trío de películas. Y me voy para el lado latino, latinoamericano. Y yo creo que estas tres son realmente muy buenas. Por un lado tenemos Manos de Piedra, una película de Panamá dirigida por Jonathan Jakubowicz y es del año 2016. La otra es Pepe el Toro, es una película mexicana del año 1953. Muy buena película también, dirigida por Ismael Rodríguez. Y la tercera, que es de mi país, La gran Gatica el Mono, del año 1993. Y está dirigida obviamente por el gran Leo Fabio, Leonardo Fabio, un gran director. Vamos al puesto número 3, también con otro trío de películas que conforman este nivel. La película Huracán Carter, del año 1999, dirigida por Norman Hewinson. Después tenemos The Fighter, del año 2010. Y está dirigida por David Brussel. Y la última es Soapad, o más conocida como Revancha o Redención. Es del año 2015 y está dirigida por Anthony Foucault. Subiendo al número 2 y ya por terminar el top, tenemos en este nivel las siguientes películas. También un trío. Por un lado Warrior, o también conocida como La última pelea. Es del año 2011 y está dirigida por Gavin O'Connor. Después la otra es Million Dollar Baby, una gran película del año 2004. Y dirigida por el maestro de los maestros, Clint Eastwood. Y la última es también gran película, Cinderella Man. Y está dirigida por Ron Howard y es del año 2005. ¡Chachán, chachán! Hemos llegado a la cima de este top con otro trío de películas. Que yo considero que son las mejores. Si es que te gusta la temática esta, es indispensable que las veas. Por un lado está Requiem for a Heavy Wave. O Requiem por un campeón, también conocida. Perdón la pronunciación. Es del año 1962. Es un poco vieja, pero bueno, seguramente que tu papá se acordará de esta película. La película de Ralph Nelson y como decía, es del año 1962. Después la otra, bueno, obviamente no podía no estar esta película del año 1976. Y es Rocky, obviamente. Rocky dirigida por John Abilson. El mismo director que hizo, por ejemplo, Karate Kid. También otra película que ya es más de arte marcial. Que por supuesto, esa temática la voy a tocar más adelante. Y la última de este top es de Martín Scorsese, Toro Salvaje. También otra película indispensable con Robert De Niro. Y está, bueno, obviamente dirigida por Martín Scorsese. Y es del año 1980. Hasta aquí este top, gente. Espero que te haya gustado. Compartilo, dale me gusta. No cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Acá te dejo por ahí otra lista. Para aquellos que aman esta temática. Y bueno, ahí ponenle pausa. Tenés otras pelis que podés ver. Que quedan afuera, obviamente. Si me querés recomendar alguna temática específica. Dejala ahí en los comentarios. Como así también alguna película que me haya quedado afuera. Nos vemos seguramente en otro próximo video con alguna otra temática. Hasta la próxima.